Su nombre, Miriam Celaya Gómez, poco o nada evoca. Sin embargo, el apodo que le pusieron las redes de internet, Lady Frijoles, nos remite a la mujer que desdeñó la comida que los mexicanos le ofrecieron, pues ahora sí, la dama está en serios problemas, pues en el vecino país del norte se le involucra en un asalto armado, en el que presuntamente también participó su hermana Mirna. El portal oficial del condado de Dallas muestra las fotografías de las hermanas, que para salir de prisión deben pagar 20 mil dólares.